La Guardia Civil, en el marco de la Operación Nómada, desarrollada en Valencia, ha procedido a la detención de seis personas y a la imputación de otras siete integrantes de una organización dedicada al robo de cobre de las líneas ferroviarias, así como de alumbrado público en diferentes puntos del territorio nacional. En la operación se han recuperado 4.750 kilogramos de cableado de cobre y se han esclarecido un total de 29 hechos delictivos. Los agentes establecieron un seguimiento sobre un grupo organizado formado por 13 personas dividido en dos células, una de ellas afincada en Pamplona y la otra en Madrid, siendo estos últimos los que cometían los robos en varios puntos de la provincia de Valencia. Hasta el momento se han esclarecido 12 robos cometidos con fuerza en instalaciones de líneas ferroviarias, perpetrados en Sagunto, Carcaixent, así como en localidades de otras provincias como Vitoria, Madrid, Ciudad Real, Castellón y Ávila.